gracias a todos por darle like gracias por suscribirse, gracias por hacer esta comunidad sana y alegre de toda Centroamérica nos gusta compartir y hablar de fútbol señores, algo importante que hay que decir es que en Honduras manda alguien Olimpia nadie pone resistencia a lo que ha hecho Olimpia en los últimos años Olimpia va navegando sencillo hasta que aparece un panameño y aparece un panameño y que con lo que tú estás diciendo quiero hacer la introducción del señor Maxito Guardado dice soy olimpista y ayer me dejó con la boca abierta el portero panameño de maratón y la verdad quiero que lo fiche el Olimpia que va de la mano con lo que usted acaba de mencionar la gran actuación del jugador más valioso en la liga panameña de fútbol la temporada anterior usted aquí lo manifestó y habló largo y tendido de ese tema cuando fue fichado por el maratón César Zamudio el ex portero del club atlético independiente actual campeón del fútbol panameño César Zamudio pues llegó a la fila del maratón y hizo su debut su presentación y de verdad que dejó a muchos a propios y extraños asombrado con el gran nivel futbolístico que tuvo porque tiene pues excelente reflejo pero su gran virtud es su colocación dentro de cómo lee los disparos y su cierre en el uno contra uno también es muy bueno o sea tiene mucha virtud de César Zamudio la cual tuvo que ampliarla y ponerla al máximo de su capacidad del día de ayer contra el actual campeón del fútbol hondureño el Olimpia y pues sacó un resultado positivo un gran empate a cero goles para su equipo contra el Olimpia ¿Qué dijo otro Oglio señor Anel Balletero? Dice hicimos un gran esfuerzo erramos goles bueno no sé si lo erramos el arquero estuvo bárbaro más que errar fue que él tapó pelotas increíble la verdad que fue una actuación brillante ese es el panameño César Zamudio que obviamente con todo lo que representa al Olimpia y uno puede ver de que puede ser una dos o tres jugadas sino que estuvo increíble estuvo increíble luciendo buenos reflejos buen recurso y la verdad que nos alegra porque este señor que mandamos a Honduras al maratón te lo ha dicho dale con el cartel del mejor jugador de la LPF MVP y realmente eso es lo que se espera frente al rival que domina el fútbol hondureño ahora tú como tú puedes decir bueno que fueron no no fueron más de siete jugadas de gol donde este hombre ahora hay que hablar de la defensa de maratón ese otro podcast no no ese otro podcast y como son las cosas o como se vieron las cosas en el partido de ayer este hombre va a ser figura toda la temporada va a ser figura ahora ojo no la puede atajar todas hay que estar claro que no la puede atajar todas como ayer hay noche y habrán noches que no se puede pero o la defensa mejora o aquí va un problema con maratón porque digo ya está rindiendo fruto de una vez eso lo llevaron ojo para eso lo llevaron en el partido que es el partido que se paraliza el país y mucha gente dice que lo va a contratar para yo tengo una mejor idea así que lo contrata el Tauro ¡Motagua! que lo contrata el Motagua ahorita como Motagua que tiene que parar esta vaina señor Motagua que tiene que ver como emparear los cartones en Honduras claro ya jamás este muchacho que tuvo la capacidad de toda la ofensiva él solo de tenerla y me siento muy contento y sobre todo por la buena estima que hay de los arqueros panameños allá en Honduras claro de buen pasaje así que no ha desentonado no 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 fue un partido donde yo yo me puse a ver el resumen cuatro minutos y cuatro minutos el equipo tiro al blanco un solo tiro y fueron como nueve tiros del equipo tiro al blanco del Olimpia muy bien muy bien y la verdad que estoy muy contento con este muchacho que hay una intrahistoria una historia dentro de la historia porque ahí estuve viendo varias cosas yo creo que por ahí tengo una entrevista a ver si la puedo estuve viendo una historia este muchacho Samudio aparte de caer bien en un partido donde están todos los reflectores por el lugar con el mega campeón Olimpia tenía una deuda pendiente con Justin Arboleda así y cuál era la deuda tú sabes quién es Justin Arboleda el delantero de la Olimpia y de dónde tú conoces Justin Arboleda el Chorrillo muy bien ex jugador de jugador de la Liga Panamia jugador colombiano delantero espigado claro y así dice que cuando él tenía él era un peladito ajá en Chepo obviamente Calderón era el titular Calde sí algo le pasó a Calderón y dice muchacho vaya para ahogar el PF jugador de Panamá contra el Chorrillo y César está muy flaquito y cabezón sí 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 le tocó con el toro ese Justin Arboleda claro y Justin Arboleda en un lugar coge tu golazo ok él en vez de seguir con su vida como aparece como aparece te parece que hizo no tenía esa pendiente y cuando él sabía que jugaba Motagua un maratón le dijo a su mamá mamá no no Olimpia tengo tengo a Motagua ustedes saben que estamos en ese proyecto de remontar esta vaina yo estoy Motagua te quiero Olimpia Maratón en casa del Olimpia lleno completo como siempre él le dijo a su mamá mamá ese negrito el delantero porque me hizo mi primer gol y voy a hacerle la de la India ¿cuál es la de la India composta? mi mayor venganza esa es la que está de la India ¿no? sí, sí, sí y voy a hacer mi venganza ¿ah? es que está en ese y obviamente Jotin le paró goles cantados al Jotin Arboleda así que él cuando le entrevistaron le dijo Jotin me la debía hoy te cobré Jotin salió como lesionado en el partido lo cual le deseamos pronta mejoría claro pero el muchacho hoy por hoy ha llenado todos los medios hondureños los reflectores impresionados el VIP del partido no es que para menos hermano es que quien saquen le van a dar el VIP no puede ser otro hermano no puede ser otro no puede ser otro no es para menos no es para menos el VIP del partido el VIP del partido y sobre todo el muchacho dijo de que a Ophelia igual es la mejor liga de Centroamérica claro obviamente lo digo así que ahí está el muchacho César Samudio fuerte el aplauso fuerte el aplauso y para César Samudio que también vale la pena resaltar que en la temporada pasada que ya hemos dicho en reiterado ocasiones que fue el VIP también tenemos que decir que fue el arquero menos vencido el arquero menos vencido del torneo pasado y muestra que ya no está en el CAI y al CAI le han metido un saco de gol en tres partidos se nota que era importante sí sí un saco de gol en tres partidos al final el primer partido el CAI ganó 4 a 0 pero en el segundo partido le metieron tres y en el tercer partido le metieron dos cinco gol en dos partidos entonces ahí está aquel hombre y cuentan con la misma defensa ojo la defensa no la tocaron lo único que se movió del aparato defensivo fue el portero César Samudio entonces vamos a ver qué qué acontece más adelante con el CAI que pues ya ahora recuperan a su defensor central también Hilberto Hernández que estaba suspendido dos juegos por tarjeta roja y vamos a ver qué pasa que es lo que es mercante del canal Pepe y mercante así mandame un saludo oye comenta saludo comenta aquí hay una un comentario que me parece importante sí Corina qué dice Corina señora en el bolletero Corina dice y Marco Allen atajó un penal hoy jugaba Marco Allen contra el Real España aquí está el penal la Real Sociedad contra el Real España veamos a Marco Allen pues a ver qué onda qué es lo que trae Marco Allen va a cobrar para cobrar oportunidad para que Marquina marque el cuarto autoriza el árbitro va a venir el cobro con la mano con la mano bien 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 doble atajada no atajó el penal y atajó el remate si 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 muy bien gracias Corina Arrona. Gracias, Corina, gracias por el dato, Corina, y de verdad que en un momento justo. Sí, sí, hablando de los porteros, ¿no? Así que en un lado llueve y en otro no es campo. Así que, buena penal y segunda buena reacción, ¿no? Claro. Pero sí le fue como en feria, ¿no? Sí, sí, va 3 a 1 al minuto 63. ¿Cómo ahora terminó ese partido, hombre? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Que alguien nos diga ahí cómo terminó este partido. ¿Cómo terminó ese partido donde Marcos Allen detuvo? Va para la Real Sociedad. Ahí está. Y nada, que ve la defensa, ¿no? Que se quedó ahí esperando que lo bombardearan. Tomándose un café estaba la defensa. Estaban borbandeando. Así es, así es. ¿Dónde juega Calderón? Preguntan en el Chelajú, ¿no? En el Chepoietivo. En el Chelajú juega Calderón. Joseph Calderón, 3 a 1, terminó finalmente. O sea, que maquilló algo, maquilló algo y resultado. Y resultado, claro. Contra el Real España, ¿no? La máquina.